Hola, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar del análisis de viabilidad, una herramienta proporcionada para el público en general por FEDIBALCA. Entraremos en la página de FEDIBALCA y haciendo clic en análisis de viabilidad, aquí en la parte superior, dispondremos de acceso a la herramienta. La herramienta consta de una serie de parámetros de entrada donde podemos analizar cuál va a ser la viabilidad de nuestro negocio de cara a los próximos 12 meses, es decir, los resultados son para el próximo año y podemos hacer uno o más simulacros, uno o más negocios o proyectos haciendo clic en la flechita de más, podemos hacer varios para hacer distintas comparaciones cambiando parámetros. Entonces vamos a ilustrar la explicación con un ejemplo e iniciaremos con el nombre de negocio del proyecto, podría ser esto por ejemplo un taller y vamos a empezar con cuáles son los montos de inversión, ¿de acuerdo? La inversión serían las inversiones necesarias en inmovilizado, existencias medias o tesorería, o sea, el dinero inicial en caja y bancos para los pagos. Hay que decir que si hay alguna duda de alguno de estos campos podemos hacer con el ratón sobre él y nos vendrá una pequeña ayuda. Entonces empezaremos con el inmovilizado, diciendo que tenemos 1.000 euros, 400 de existencias medias y 200 de tesorería. Después, ¿cuál sería la aportación de recursos propios de la que disponemos? Vamos a decir que tenemos 1.100 euros y préstamos el préstamo necesario. Este no es un parámetro de entrada y se iluminará si necesitamos acceder a algún tipo de préstamo. Pasando después a la gestión, estos son importes mensuales de cómo vamos a administrar nuestro negocio y variables de ventas previstas. Iniciamos con el importe de ventas mensuales previstas y decimos que, por ejemplo, son de 1.300 euros que vamos a vender con un empleado. ¿Y cuál es el sueldo del empleado? Bueno, vamos a ponerle, como estamos haciendo una prueba, de 200 euros. Es un proyecto personal que podemos estar haciendo. En caso de requerir un préstamo en el banco, vamos a decir que el préstamo en este momento está al 4%. Para ello tendríamos que poner 0.04. Es decir, estamos poniéndole un ratio. El alquiler del mes de unas oficinas o de un taller, por ejemplo, podría ser de 200 euros. Otros gastos fijos que podamos tener por mes, podrían ser 100. Y el porcentaje de beneficio, que sería el rendimiento mínimo de los recursos propios. También es un ratio y podría ser 0.02. Y el margen que aplica el sector, el margen operativo, podría ser el 40%. Y finalmente, días de pago de compras o de cobro de ventas, es decir, días que nos financian los proveedores o días que concedemos a los clientes, pues para realizar los pagos. Esos son opcionales. Podríamos poner 0, pero vamos a poner 30 y 25. Una vez tenemos esto, se nos habilita el botón de calcular, que podemos hacer clic y ya tenemos los resultados. Vamos a verlos. Aquí se nos está sugiriendo que tenemos una necesidad de un préstamo de 500 euros. Entonces, recordemos que estamos hablando de la viabilidad a un año, siguiendo esta proyección de gastos mensuales. Necesitaríamos unas ventas mínimas anuales de 15.105, con un coste de las ventas calculado a partir del margen operativo de 1.063. Un margen operativo del negocio sería de 6.042 y costes fijos independientes del volumen de ventas, 6.042. ¿De acuerdo? Se nos hace una pequeña cuenta de resultados con las ventas previstas, costes de ventas, margen, gastos de personal, intereses, alquileres, bueno, todo anualizado. Después, se nos proporciona el activo circulante, que sería el stock mínimo para el funcionamiento del negocio, es decir, cuánto tendríamos que tener en el stock para la venta, crédito a clientes, tesorería. Después, la financiación circulante y los ratios, la financiación circulante que sería el crédito percibido en función a los días de pago y los recursos a largo plazo que circulan donde el circulante es mayor que cero. Ese sería el fondo de maniobra. Entonces, estos son términos financieros y les emplazo a buscar información adicional, por ejemplo, en la Wikipedia, para obtener detalles en concreto de cómo se calcula. Los ratios, pues se nos hacen cálculos de cuáles son los ratios de liquidez, solvencia, endeudamiento total, rotación de existencias, maduración económica, maduración financiera y rentabilidad.